Solo con mi soledad Solo sin combatir Solo por ti te llanto Porque de las ciegas Que tú me querías ¡Feliz 28 de aniversario de la banda San Juan! ¡La gente está blanca! ¡La nueva! ¡Gradiazón! ¡La gente está blanca! ¡La gente crema! ¡Está blanca! ¡La gente de Ricoachos, Ríos, bondadosos! ¡La gente de Uyenti, Matelton, Payosegua! ¡Chuca, Bochuto! ¡Feliz 28 de aniversario de la banda San Juan! Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras De tu acelerada y brusca decisión Y nada, no me dices nada Tan solo querido es un beso y un adiós No hacías mi labor en la vida Y por un día no me escuchas Las vueltas, la cara y me desgazas Y solo no me soledad Solo sin tu amor a día Y solo por tu vida, no por creer así Y así tú me querías Y donde están las chicas solteras La soltería, la soltería ¡Adiós, quise, promociones! ¡Ay, los flores! ¡Súan mi retorno! Me quedaba de repente, absolutamente Hubiérdome llanto ¡Los flores! Y totalmente a la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras De tu acelerada y brusca decisión Y nada, no me dices nada Tan solo querido es un adiós Pues si a este lado no me oyeras ¡Ay, mi vida! ¡Cómo! Y todo así Y ya no me escuchas Las vueltas, la cara y me desgazas Y cuando hablo la fuerte Solo con mi soledad Solo sin tu compañera Y solo por creer Solo por creer así Y así tú me dirías Quiriéndote A pesar de tu orgullo Pero tú Ay, yo me paras tú Y cantando un solo fuerte Solo con mi soledad Fuerte muchachos Solo sin tu sentimiento Y pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Quiriéndote A pesar de tu olvido Porque un rayo me para más tú Seguirás siendo mía ¡Ay, mi vida! ¡Viva y mi mensalidad! ¡No me lo deseo! Aniversario La Vada San Juan Padricho Y toda la gente Comprona ¡Ay, sí! Toda la gente Creí más No me da resistencia La gente lo brillante